Hoy se conmemora a nivel mundial el día contra las drogas en el país. Las autoridades hicieron un llamado a los niños y jóvenes para evitar el uso de cualquier tipo de sustancia de estas. Para ser valorados en la sociedad no necesitan consumir marihuana, no necesitan conseguir cocaína, no necesitan consumir ningún estupefaciente que altere su normal conducta. Las drogas no son necesarias, ese es el mensaje que hoy llevaron las autoridades de gobierno a la población y sobre todo a los niños y jóvenes del país, quienes son los más afectados de acuerdo a los estudios. Y no solo es uno de los más afectados, sino que lamentablemente cuando a edades tempranas hay por parte de niños y jóvenes consumo de alcohol y tabaco, la propensión al consumo de drogas como cocaína, crack y otras, siendo adultos es mayor. Los estudiantes presentes en este acto mostraron su rechazo a las drogas con diferentes carteles. Abigail estudia segundo grado pero ya sabe que no debe aceptar ningún tipo de droga. ¿Qué harías tú si alguien te ofrece consumir algún tipo de droga? Le diría que no. No al consumo de drogas, tratando de evitar por medio de las amistades, ¿verdad? ¿Cuál es la mayor consecuencia del uso de drogas, ministra? Problemas mentales, problemas de incapacidad para el trabajo, problemas en el área motora, en todos los órganos. En el Día Mundial contra las Drogas, el ministro de la Defensa hizo mención al trabajo que realizan a través del centro de monitoreo. Por supuesto que tenemos las tres ramas, la fuerza aérea, pendiente con los helicópteros, con los aviones para interceptar, ya sea en el mar o ya sea que vayan volando o por tierra también. De acuerdo a las autoridades, la mejor forma de evitar que más jóvenes se involucren en este flagelo es a través de la educación en prevención. José Eduardo Sánchez para Tele2.